El Servicio Departamental de Salud de La Paz retrasa la entrega del carnet para las personas con discapacidad que les permite realizar el cobro del bono municipal. Así también el representante de las personas con discapacidad manifestó que la entrega de este documento podría durar hasta el mes de marzo. Estamos sufriendo 3, 4 meses de no tener un carnet de discapacidad, 4, 5 meses de no percibir un beneficio como es el bono y lastimosamente eso obviamente molesta a las personas con discapacidad. Son alrededor de 2.000 personas con discapacidad que se ven perjudicadas con este retraso de la entrega del carnet que les permite realizar el cobro del bono. Protestando por eso, por el retraso que se está haciendo a la calificación, la demora, el continuo rebaje de los porcentajes de las personas con discapacidad, que esto impide a muchos compañeros y compañeras cobrar el bono municipal como debería ser, pese al grado de su discapacidad, a que no trabajan. Hacen retrasar, piden muchos requisitos y hay personas que viven lejos, hay personas que están en silla y es muy difícil poder movilizarse aquí abajo porque las calles son muy parados, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo he sufrido cuatro meses para sacar mi carnet. Muchos obstáculos me han puesto. Hasta en los hospitales he sufrido discriminación para poder sacar un informe médico para renovar mi carnet de discapacidad. Según las personas que se benefician con este bono, manifestaron que si no cuentan con el carnet, ellos no podrán cobrar el bono hasta la próxima gestión, perjudicándose los meses de noviembre y diciembre.